Pri Pri Papi 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 Hoy la calle está prendida y es domingo de teteo tengo par de chupimas los que están ready pa'l fogueo lo hago con el peine 30 que de encima no me apeo y el que me mire raro de una se la vacío tu amigo clandestino, yo te invito el rol el fino que los bombas prende aunque se quille los vecinos pa' subir no talas así la clip y la bombita la chanta de X-prepecha se larga los de vino Pri Papi, hoy es domingo de teteo estamos ready pa'l fogueo Pri Papi pa'l destruya pa'l baseo hoy quiero chocarte si quieres salsa la capeo Pri 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 hoy quiero chocarte si quieres salsa la capeo Pri 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 hoy quiero chocarte si quieres salsa la capeo Bajamos ruling pa'l la 40 en el AX no va a quedar los polis frena la taseñema pa' que me guarde la molly los chupinos se cruzan porque brego como Tony sin hacer paquete yo me cingo a todos sus chores no hay forma de gastar el dinero que yo traigo si entro a la discoteca a mi local yo nunca salgo quiero decirle algo con el menudo que cargo si su mujer esta buena no le parise el embargo a mi en verdad no me prenden velita las mujeres bajan por tank y le explotan por dinamita bro la calle conmigo esta vuelta a la baja bro ni llamando a los bomberos todo se apaga tu no te imaginas donde yo estaba no por eso tu mujer no la encontraba y yo me tengo un party 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 y yo me tengo un party 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 y yo me tengo un party con pila de marito en mi cama jugando a daddy y yo me tengo un party 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 La Nueva Orden, el Nuevo Código Dije que son Gaster, pero de mentira Galán 1, Galaloo, Micro J, Raperos de S.O. El Jotin, el que la aplica, lo que haga El Maña, el que más grande la quiere La Cardiel, que no se diga más